Bueno, todo va quedando listo Ya se viene La Huaycapa Costumbre y traición De Santiago Lunde, Chongo Bajo Se viene, se viene, se viene la cerveciada La Huaycapa La Huaycapa Bueno, ya se viene, ya se viene la cerveciada Una invitación Ahí van coordinando Este es el encargado y los buenos Bueno, ya se viene la cerveciada Todo va quedando listo Ya se viene La Huaycapa Costumbre y traición De Santiago Lunde, Chongo Bajo Se viene, se viene, se viene la cerveciada No, ya se viene la cerveciada